Música Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV Hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields, disfrútenlo Al terreno de la recta final en Golden Gate Fields, 1.15 para los 6 furlongs, por dentro se mantiene Buxi Pegasus por fuera Caen 2 Blue Kitten más afuera, viene con buen avance On Vacation y también hace lo propio Be Mischief, la número 5 Be Mischief por fuera y On Vacation, vienen a decidir por dentro, viene Peacehaven, domina On Vacation Va a ganar On Vacation, ganó On Vacation El segundo lugar corresponde a Be Mischief y en la tercera posición Terreno de la recta final en Golden Gate Fields, Troyan Clubhouse, mantiene la punta por dentro, sigue el acecho por fuera de Aloha Kitten En 1.12 para los 6 furlongs, viene lejos en la tercera posición Zababa, toma la punta ahora con 3, 4 cuerpos, Troyan Clubhouse, se les viene de punta a punta con Asael Espinoza, aquí está Troyan Clubhouse El segundo lugar es para Aloha Kitten, en el tercero Zababa, cuarta estoy Luna, quinta Premium Saturday Ultimate La tercera competencia de la tarde, Smart Keating se mantiene a la punta, ya viene Noshi Wong corriendo mucho por el centro de la cancha, Noshi Wong por la parte externa, está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Smart Keating, en el tercero Miss Aceleray, pero se escapa el 6 a Noshi Wong con Alexander Chávez y no puede perder, muy fácil, dos cuerpos, ganó Noshi Wong número 6 Segundo Smart Keating, tercero Miss Aceleray, cuarto para Alexander Chávez Recta final de Golden Gate Field, es la cuarta de la tarde, por el centro de la cancha, Emily Smile está desplazando, se queda el 5 en el segundo, atropella para el tercero Magical Lady Por la parte externa, Emily Smile está crecida en la punta con Armando Ayuso, ventaja de dos cuerpos y no puede perder, ganó Emily Smile número 6 En el segundo, el 5, la llegó a Spawn Beautiful, tercero Magical Lady, cuarto para Lion Slayer Final de Golden Gate Field, es la quinta competencia de la tarde, Mr. Fire está crecido en la punta, presiona para el segundo el uno, en el tercero performa Tiffen, el cuarto intenta meterse en práctica al beat en la pelea, pero domina Mr. Fire con Silvio Amador Ruiz Y se les va a venir de punta a punta a sorprender en la quinta de la tarde, ganó el 5 Mr. Fire Segundo Practical Big, tercero performa Tiffen, cuarto para el uno Continúa en el segundo, en el tercero Tangerous Illusion, en el cuarto intenta acercarse por la parte externa, Silvio Rosali, domina Gardis Ward con Alexander Chávez, ventaja de cuatro de cinco cuerpos, atropella para el segundo Bound 4 Jamaica junto al ocho, pero tarde, les gana el cinco Gardis Ward, ganó Gardis Ward con Alexander Chávez En el segundo, el ocho, el ejemplar Silvio Rosali, tercero para Bound 4 Jamaica, cuarto a Wicked Sunset Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende el dos en la punta, ataca el uno, desde el fondo intenta acercarse el cuatro por segunda línea, Wargames está adelante, insiste el caballo Starr Racer y viene volando el caballo Racer por la parte externa, pero ha pasado el uno Con Asahel Espinosa y no puede esperar, ganó este Racer En el segundo, Racer, tercero irrefutable, cuarto para Wargames, último My Summer Dream Fin la octava competencia de la tarde, Otterpott se mantiene en el primer lugar, la presión de Mary Walker que corre mucho por la parte externa, Mary Walker contra el siete que se defiende, Otterpott adelante, Mary Walker por la parte externa, corre mucho contra el siete, Otterpott por dentro, Mary Walker por fuera, vienen para un gran final Aquí está la raya, ganó el ocho, Mary Walker Segundo Otterpott, tercero Ceci Tinkerbell, cuarto para Q Renegade Los esperamos mañana sábado, tarde clásica en Ghost Room Bar, por supuesto transmisión en vivo en simultáneo con Santa Anita, Golden Gate Fuse y Lauderd Bar Así que ya saben, los esperamos mañana sábado, todo el equipo de Ipica TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!